MIGRACIÓN Migración es el movimiento o desplazamiento de los seres humanos sobre la superficie terrestre. Los países que se encuentran en el camino entre el lugar de origen y el destino son países de tránsito. Así podemos hablar de tres espacios principales, origen, destino y tránsito. ¿Cuáles fueron las causas de la migración en el Ecuador? El hecho migratorio no solo puede ser visto como una necesidad económica de quienes migran, también involucra una gran variedad de factores sociales, culturales, políticos y económicos. Para finales de la década del 90 aproximadamente 100.000 ecuatorianos salen del país, escapando de la grave crisis financiera y se genera la estampida migratoria. MIGRACIÓN 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 Para 1970 la migración se comienza a ver como un fenómeno social. Los primeros desplazamientos de ecuatorianos fueron a los Estados Unidos. Además Venezuela también entra en el proceso migratorio de ecuatorianos, como destino por el boom petrolero, que la convirtió en un polo económico. En el Ecuador, desde 1950 con la caída de la exportación del sombrero de paja toquilla, se da inicio a las primeras redes migratorias tanto internas como fuera del país. La responsabilidad de diferentes sectores con respecto a esta problemática es enorme, más aún de los medios de comunicación, que tienen un gran peso simbólico en cómo la sociedad imagina a los migrantes. El país vivió una de sus crisis más precarias a finales de la década del 90. En el mandato del presidente Yamil Mawad, dicho gobierno toma varias medidas económicas para enfrentar problemas de orden económico, político, social. Estos hechos influyeron para que los ecuatorianos se aferraran a la idea de salir del país con la única finalidad de mejorar sus ingresos económicos. Pero, ¿cuáles fueron las consecuencias de la migración? En el caso de la migración, Fernando Checa, director del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para la América Latina, explica que el fenómeno de la migración ecuatoriana es actualmente uno de los problemas de mayor impacto en varios órdenes, no sólo por la cantidad de compatriotas mitigados y familias desoladas, cantidad que crece inconteniblemente pese a los riesgos y controles, sino por el significativo aporte económico que su sacrificio da al país vía remesas. Los ecuatorianos laboran en áreas como salones y restaurantes, construcciones, agricultura, servicios domésticos, entre otros. El dinero que reúnen es enviado al Ecuador con el objetivo de mejorar la situación financiera de sus familias. El dinero que reúnen es enviado al Ecuador con el objetivo de mejorar la situación financiera de sus familias. El dinero que reúnen es enviado al Ecuador con el objetivo de mejorar la situación financiera de sus familias.